¿Qué es la prevención de incendios forestales? 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 Porque también el decreto de la no realización de fuego sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, sigue vigente, sí, hasta el final de abril, así que todavía hay más de un mes para estar con el decreto todavía. Bien, jefe, coméntenos sobre Aquita Cuarembó, cómo se ha instalado, cómo son estas primeras semanas de operación aquí para usted. Sí, la verdad que me ha gustado mucho la ciudad, como les explicaba el primer día que llegué. Si bien soy de Rivera, soy de cerca acá, pero solo pasaba por la ruta, entraba muy poco acá. Pero la verdad, muy linda la ciudad, muchos lugares verdes para ir con la familia, con mi hijo, para que pueda pasear ahí. Y bueno, la verdad, está muy lindo y nos estamos acostumbrando, nos gustó mucho la ciudad. Estamos cerquita también de Rivera para ir a visitar a los familiares allí. Y bueno, estamos muy contentos con la ciudad, muy contentos con el destino acá. Bien, docentes nos preguntan, que quedaron muy entusiasmados cuando usted comentó que va a ir a hablar con centros educativos, que va a estar hablando con diferentes integrantes de la sociedad. ¿Cuándo el jefe de bomberos estará entonces desarrollando esas visitas por diferentes centros educativos? Exactamente, nos vamos a hacer un plan ahora para a partir de abril, estar visitando entonces escuelas, liceos, hogares residenciales, centros educativos. Y bueno, vamos a estar programando para ir visitando uno por semana y así abarcar gran parte de lo que es el otoño y algo del invierno también, ¿no? Sí. Jefe, ¿siguen con el personal Zafral? ¿Hay posibilidad que se agregue nuevo personal ahora para atender en el invierno? ¿Qué nos puede comentar en relación a eso? Bien, el personal Zafral todavía sigue hasta finales de la hora del mes de marzo, con opción a que se renueve un poco más el contrato. Hay nuevas tantas de bomberos, por ejemplo, que están cursando allá en Montevideo. Cada tanto también llega personal nuevo. La importancia del personal, que aumente la cantidad del personal justamente es en verano, porque tenemos mucha más cantidad de intervenciones, de incendios en verano. Lo que sería en invierno calma un poco más, si bien tenemos a veces incendios en estructura, en fincas, pero la verdad que de personal estamos bien, de flota estamos bien, estamos muy contentos con el destacamento acá, sí.